Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 41 Versos 13 al 20 Yo el Señor te tengo asido por la diestra Y yo mismo soy el que te ayuda No temas gusanito de Jacob Descendiente de Israel Que soy yo, dice el Señor El que te ayuda Tu Redentor es el Dios de Israel Mira, te he convertido en rastrillo nuevo De dientes dobles Triturarás y pulverizarás los montes Convertirás en paja menuda las colinas Las aventarás y se irán con el viento Y el torbellino las dispersará Tú en cambio te regocijarás en el Señor Te gloriarás en el Dios de Israel Los miserables y los pobres buscan agua Pero en vano Tienen la lengua reseca por la sed Pero yo el Señor les daré una respuesta Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré Haré que broten ríos en las cumbres áridas Y fuentes en medio de los valles Transformaré el desierto en estanque Y el yermo en manantiales Pondré en el desierto cedros Acacias, mirtos y olivos Plantaré juncos en la estepa Cipreses, oyameles y olmos Para que todos vean y conozcan Adviertan y entiendan De una vez por todas Que es la mano del Señor La que hace esto Que es el Señor de Israel Que lo crea Palabra de Dios Te alabamos Señor